Más cabe agregar que Soldaini no es familiar mío. Con lo cual, esa jugada que hace Darío Nicolás Morales, como la que hace Gabrilo Campo, son bastante extrañas dentro del contexto de las demás partes que hacen determinadas jugadas y algunas conductas de algunas exnovias que podrían haber rápidamente aclarado cosas como, por ejemplo, que había una conducta totalmente irregular a nivel completamente mediático y partidario. Digo, para aportar algo a la salud mental y a la defensa de la vida de las mujeres, que tanto nos y les importa, según a ustedes les importa también, lo cual yo pongo en duda una y otra vez.